Tengo una bola de cristal ni la pauta de cuál va a ser exactamente el orden de los enlaces, pero podría decir que van a andar ahí por alguna estación de servicio, una gasolinera, para ver cómo está la aplicación de los precios. Se han reducido ese porcentaje. Ahora se compren. Yo alcancé a ver 4.10 en una, 4.09 en otra. La regular. Qué bastante. Sí, 4.10, estaba en 4.44. Sinceramente, si nos vamos a... Bueno, la gráfica que nos presentaba ayer Aldair Tadeo estaba bien explicada en realidad, porque hacía ver la diferencia ya con todos estos descuentos, ¿verdad? En realidad, así que desde hoy los precios de los combustibles, pues, deberían experimentar una baja. Lo han hecho, le digo, estoy dándole fe ya de que pasé por algunas estaciones de servicio y vi más bajo el precio. Usted ya va a salir y va a ver que está en 4.10, 4.09. Luego de que la Asamblea aprobara la reducción del IVA por iniciativa del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa aprobó reducir un porcentaje del IVA aplicado a los combustibles como una nueva medida para disminuir el impacto de la inflación que se vive a nivel mundial. Reducción que, de acuerdo con el diputado Caleb Navarro, estará vigente por 15 días. 15 días será esta suspensión. Y no solo eso, este decreto, el día de su publicación, entrará en vigencia y en vigor para favorecer inmediatamente a toda nuestra gente. Este, creo que desde que el IVA surgió nunca se había hecho. Y hacerlo en este momento, donde el país está sufriendo una crisis también, porque no estamos en nuestro mejor momento, a pesar de las dificultades, el país va avanzando. Hacerlo es una decisión que realmente es por un acto de conciencia para poder ayudar a la población. Con esta nueva medida, el galón de gasolina bajará hasta 60 centavos. Y tras el último incremento que está entre los 29 y los 43 centavos, los precios finales serían los siguientes. El galón de gasolina superior costaría 4 dólares con 31 centavos. El regular, 4 dólares con 15 centavos. Y el diésel, 4 dólares con 14 centavos. Los parlamentarios pidieron a todas las gasolineras respetar estos precios y entregar la cantidad exacta de gasolina. Yo he tenido conocimiento que algunos dueños de gasolineras lo que han hecho es tratar de bajarle y no darle el galón completo también a los usuarios. Y eso es delicado. A la Defensoría del Consumidor. A que no solo verifique que los precios hayan bajado en las gasolineras, sino que también verifiquen la medida que le están dando al usuario de cada galón. Arena dijo estar a favor de esta reducción porcentual del IVA, pero sostiene que es una medida tardía. Somos el último país de Centroamérica en haber tomado decisiones de haber suprimido impuestos a la gasolina. Lo hizo hace 20 días Honduras, lo hizo hace 35 días Panamá, lo hizo hace 18 días Costa Rica. Ahora le toca al gobierno no solamente ir a la saga en Centroamérica, sino que le corresponde vigilar que efectivamente las gasolineras y todos los centros de servicio hagan efectiva esta medida. Esta, al igual que las otras 11 medidas anunciadas por el gobierno, es transitoria y entrará en vigencia este 23 de marzo. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.